Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. 642-120-1048. Lo que ahorita se ve en estos momentos se siga manteniendo así y juntos poder concretar y ver realidad estos anhelos de marginación que queremos salir. Queremos trabajar de verdad para solucionar los problemas fuertes como es la cuestión de salud, como es la cuestión de desempleo que abunda en esta región. Queremos ser parte del proyecto y queremos ir de la mano de manera coordinada con todos y cada uno de nosotros. Que sea un compromiso de gobierno, municipio, comunidad e instituciones que se cumpla cabalmente todos los acuerdos como se estipularon o como lo hicieron cada uno de nuestros gobiernos tradicionales. Queremos que eso se haga realidad y cuando se lleve la inauguración ya terminada de la presa, pues todos estemos felices y contentos. Porque eso es lo que se quiere, que haya unidad y que haya credibilidad y que todos entremos a este gran proyecto. Muchas gracias. Felicitar a cada uno de nosotros por darnos cita en este lugar. Y todos, adelante. Muchas gracias.